Bienvenida a casa vivendo.com cientos de casas y apartamentos nuevos en Colombia Llegó el último mes del año, diciembre con su alegría Y qué mejor alegría que cerrar el 2021 con casa nueva, año nuevo, vida nueva La vivienda es el mayor activo de inversión en el país, el principal vehículo de ahorro y el fortalecimiento patrimonial de los hogares Por este motivo el sector constructor continúa progresando e innovando para ayudar a que más colombianos logren el sueño de tener vivienda propia Así es Ana y sin más espera les doy la bienvenida a un nuevo programa de Vivendo TV El espacio que te brinda las mejores oportunidades para que logres la meta de ser propietario en Colombia Y por si no lo sabían queremos contarles que Vivendo ahora es marca país Colombia Y se convierte en la primera plataforma de promoción de vivienda en ser parte de este relevante programa de ProColombia Felicitaciones Vivendo Sí Ana estamos muy orgullosos, esto es un gran reconocimiento para nosotros Vivendo TV es un programa que lleva más de 5 años mostrando una imagen positiva del país en el exterior Y facilitando a nuestros compatriotas en la inversión en propiedad raíz Bueno, hoy queremos mostrarte los mejores proyectos de nuestra tierrita y sumarte información de valor Para que tomes la decisión más pero más acertada Nos vamos para nuestro mapa de zonas Específicamente para el eje cafetero región en donde iniciaremos nuestro recorrido Continuaremos por el Valle del Cauca visitando Palmira y en el sur de Cali Bienvenidos como siempre a la Ruta Vivendo Ahora que vimos cómo va a ser nuestra Ruta Vivendo Quiero compartirles el siguiente tips financiero Que seguro será de gran ayuda para más adelante Si eres colombiano en el exterior y ya tienes entre tus planes comprar vivienda en el país Recuerda considerar un dinero extra para ciertos pagos como impuestos, comisiones y derechos notariales Por ejemplo, si vas a comprar una propiedad raíz de 400 millones de pesos Debes presupuestar entre 8 y 11 millones de pesos adicionales Busca en Vivendo el proyecto de tus sueños Comunícate directamente con la constructora para ampliar información Y no olvides decir, lo vi en Vivendo Y las buenas noticias siguen llegando para el país Según fuentes del sector constructor Se prevé que la comercialización de vivienda en 2022 y 2023 Superará el medio millón de unidades Y que en este periodo se construirán 362 mil nuevas viviendas Lo anterior pone en evidencia que los colombianos siguen apostándole a la compra de vivienda Como una de las mejores inversiones Iniciamos nuestro recorrido en Pereira Visitando dos proyectos de Latericio Veamos primero Inga Latericio, promotora y desarrolladora de proyectos Inga Apartamentos La ubicación estratégica de Inga Rodeado de naturaleza Y a tan solo 5 minutos del centro de Pereira Hacen de Inga el mejor lugar para vivir Dos torres de 20 pisos con apartamentos de 3 habitaciones Sala comedor Balcón Cocina Dos baños Y una maravillosa vista hacia los bosques naturales y parqueadero privado Zonas comunes como piscina para adultos y niños Spa Guardería Gimnasio Salón social Zona para mascotas Terraza BBQ Salón de juegos Y Coworking Ahora conozcamos Palma Latericio Palma Cuenta con dos imponentes torres sobre la avenida Las Américas Una de las principales vías de Pereira Apartamentos de dos Y tres habitaciones Dos baños Sala Comedor Cocina Zona de ropas Estudio Y un balcón que goza de la mejor vista Entre nuestra hermosa ciudad y los bosques de la reserva Zonas comunes como piscina, horizonte sin fin Sauna Terraza BBQ Terraza Tepanyaki Gimnasio Zona para mascotas Zona de juegos para niños Zona de Coworking y salón social Vive como siempre soñaste Azul Constructora nos invita a conocer Nobori Nobori Apartamentos Se encuentra ubicado estratégicamente en Galicia Pereira Una zona de potencial desarrollo y crecimiento económico Donde a unos minutos encontrarás una amplia oferta gastronómica, turística, educativa y comercial Para tu comodidad Encuentra apartamentos de tres y dos habitaciones Con cocina, sala comedor, balcón y habitación principal con baño privado Un proyecto lleno de vida que te permite vivir en un clima espectacular Donde podrás gozar rodeado de naturaleza Espectacular zona social con espacios abiertos, flexibles y naturales que se adaptan a tu forma de vida Como sendero ecológico, piscina, zona para mascotas, arboleda central, cancha sintética, zona de picnic, gimnasio y mucho más Nobori cuenta con certificación preliminar EDGE Lo que la avala como un proyecto respetuoso con el medio ambiente Cuando lo construimos y cuando tú lo habitas Aplica subsidio Nobis en la Torre 4 Aprovecha esta oportunidad y haz realidad tu sueño de vivienda propia en Colombia Nuestra trayectoria y compromiso respaldan tu inversión 25 años construyendo casas felices Para despedirnos del Triángulo del Café Visitemos Tacuará Apartamentos de González Pizano Tacuará, ubicados en el municipio de Dos Quebradas, Rizaralda Donde contaremos con más de 800 unidades inmobiliarias entre casas y apartamentos Limitamos con dos de las avenidas más importantes La Avenida Ferrocarril y la Troncal de Occidente La Romelia El Pollo Facilitando el acceso a ciudades como Pereira, Manizales, Santa Rosa y Cartago Contaremos además con 26 áreas sociales Las cuales evocan la sensación de vivir en un auténtico club Parque acuático Piscinas Zona para mascotas Dos salones de juegos Cancha múltiple Cancha de bola y playa Sendero y ciclo ruta Tacuará Más de lo que puedes imaginar La industria de la construcción es pilar fundamental en el departamento del Valle del Cauca Hoy en día genera más de 90 mil empleos en el departamento Tiene un mercado en donde más del 70% de la oferta es de interés social Y con cada proyecto en construcción mueve 33 sectores de la economía Lo que representa más de la mitad del aparato productivo del país Continuamos en el Valle del Cauca en Palmira Donde Somos Grupo Constructor Nos invita a conocer lagos de Maracaibo FM Donde Somos Grupo Constructor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Las Palmas. Gracias por ver el video. Y Salcón, desde los Los Ciudad, Meléndez, Los En el Sur de Cali, Conjunto Cerrado, Las Casas, Las Casas de Dos Pisos, En el Sur de Cali, En el Sur de Cali, Constructora, Meléndez, En el Sur de Cali, Y Baños, En el Sur de Cali, En el Sur de Cali, Balcón, En el Sur de Cali, En el Sur de Cali, En el Sur de Cali, O Tres Habitaciones, Donde este espacio se les convierte en la tercera habitación, Poniendo un cerramiento, Clóset y puerta. Cuando se presenta una oportunidad como Nova Condominio Club, Hay que aprovecharla, Porque apartamentos así, Vuelan. Llámanos ahora. Terminamos nuestro recorrido en Moca, De Constructora Bolívar. Moca, Es un proyecto ubicado al sur de Cali, Cerca de importantes vías que comunican a otras zonas de la ciudad, Parques, Colegios, Universidades, Centros empresariales y comerciales. Sus apartamentos dotan de independencia a cada miembro de la familia por sus espacios, Como el amplio balcón, O la sala comedor. Además, cada apartamento cuenta con espacio para dos parqueaderos privados. Sus zonas comunes se complementan muy bien con el estilo de vida actual, Porque están pensados para el descanso, La diversión y el acondicionamiento físico, Como son su gimnasio, piscina y turco. Durante el programa, tienes varias opciones para tener más información. Uno, puedes tomar nota del número de WhatsApp que aparece al final de cada proyecto, Para que puedas comunicarte con su constructora. Y dos, con tu celular puedes escanear el código QR que también aparece en la pantalla. Tres, usar el código numérico del proyecto que te gustó para realizar una búsqueda en vivendo.co. Así puedes conocer todos los detalles del proyecto de tu interés. Súmale una gota más de alegría a tu vida, convirtiéndote en propietario, en el dueño de tu vivienda nueva. Si quieres saber cómo lograr materializar este proyecto, pon atención a los siguientes consejos. Primero, regístrate en www.vivendo.co. Una vez lo hagas, empieza a navegar por nuestra plataforma, Para que conozcas de manera detallada todos los proyectos de vivienda que tenemos para ofrecer. Segundo, aprovecha las funcionalidades que tenemos para ti, herramientas de geolocalización, Precios de los proyectos en diferentes divisas para que hagas cuentas, Agendamiento de citas con las constructoras de tu interés, Cuestionarios de vivienda ideal, entre otros. Todas ellas te facilitan la búsqueda y te ayudarán a tomar la mejor decisión. Tercero, si estás en el exterior, aprovecha la ventaja del valor de la divisa, Como el dólar o el euro versus el peso colombiano, Ya que esto hará que tu capacidad de adquisición aumente de manera inmediata, Y te podrá representar un ahorro significativo en el precio del inmueble de hasta un 50%. El sector constructor sigue mandando la parada. Cifras históricas en la venta de vivienda nueva. Y más facilidades para que muchos colombianos logren tener su casa nueva en la tierra que los vio nacer. Y además mayor variedad de oferta en el país para todos los gustos y necesidades. Que la vida no te coja cortico. Vamos juntos por tu propio hogar. Busca en Vivendo el proyecto de tus sueños. Comunícate directamente con la constructora para ampliar información. Y no olvides decir, lo vi en Vivendo. Si quieres más, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Youtube. Sintonizanos de lunes a viernes a las 16.30 hora del Este por RCN Novelas. Y sábados y domingos por nuestra tele. Consulta la programación y horarios en www.vivendo.com Vivendo es la puerta de Colombia para el mundo. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Véanos los sábados y domingos a las 6.30 am, 3 pm y 11.30 pm, hora del Este solo por nuestra tele internacional. Consulte programación y horarios en www.vivendo.com ¡Gracias! ¡Gracias!